y le aplicamos el producto vemos la reacción van llenando poco a poco y por esa botellita pues podemos pagarles a 20 mil pesos bueno desde la niñez esto fui trabajadora mi mamá pues obviamente no tenía los recursos mi papá nos dejó muy pequeños bueno a mí soy hija única por parte de mamá y papá entonces mi mamá pues tenía que trabajar sí o sí pues generar empleo o no sé entonces que hacíamos ella pues me ponía a vender minutos en un parque y pues obviamente me daba pena porque uno en el colegio le hacen bullying y antes era el minutico en el celular en el nokia y me daba pena pero igual yo vendía los minutos mamá me decía tiene que venderse 30 mil dios ay dios mío 10 minutos a 100 a 200 pesos y 30 mil y al mediodía irme a estudiar de todas maneras así inicié trabajaba en busca de estudiar más terminé mi 11 mi bachiller entonces mi mamá me dijo pues váyase para barranca que tienes un familiar allá que te va a apoyar y entonces yo dije bueno listo me voy pues yo era una niña prácticamente llegué a barranca sin saber nada yo dije bueno voy a estudiar en esa casa pues obviamente no había los recursos si hay para uno no hay para otro y entonces obviamente mi hermano mi familiar tenía más obligaciones y pues yo lo entendí entonces me yo dije no pues yo ya no puedo terminar el primer semestre mamá no ya no quiero más imagina uno de 18 años vaya experimente la vida mira a ver llegué acá bueno no mejor vaya que yo le va a pagar una habitación para que usted viva y pues trabaje para seguir sosteniéndolo y ayúdenes pues mi papá se dedica a trabajar en surabastos o como decidir en la plaza cargando bultos y mi mamá pues haciendo aseo en los hospitales en casas y es así como me levantaron y pues me ayudaron con los semestres aún así pues bueno después del tiempo me metí a la beca y pues era común como más rentable después me puse a trabajar vendía motos vendía celulares trabajaba en empresas que vendían motos carros fui asesora así de todo siempre me dediqué por o sea siempre me caracterice por ser una mujer que lo buscaba que vendía que era así que era todo y ahí fue cuando después conocí a mi pareja obviamente lo conocí pues no tenía nada está literal aguantando hambre era un apoyo cuando lo conocí y ya luego pues seguí estudiando terminé mi carrera gracias a dios pues me gradué de ingeniería ambiental decidimos tener una niña bueno una bebé tenemos una niña antes monté un negocio de compra y venta de maracuyal por mayor sí pero entonces este producto lo enviaba hacia neiva sin de urabá a neiva el negocio era muy rentable pero entonces pues por cuestiones de malos manejos yo le dé el negocio a un familiar muy cercano y pues el 28 de diciembre me dice se me esfumó la plata o sea no supe qué pasó y pues obviamente en ese momento reaccioné yo dije ahora qué voy a hacer esto es un préstamo de un banco tengo que mirar qué hago o sea no me puedo quedar ahí llorando esperando a que cómo me puedes pagar si no puedes mirar a ver qué puedo hacer para poder sacar una rentabilidad y poder pagar esas cuotas entonces es así como entonces yo buscaba dos amigos de la universidad y les dije mira vamos a hacer un proyecto yo sé que el aceite de edad mire que esto es un residuo vamos a montarlo vamos a hacerlo cayó pandemia ellos cayeron con co y entonces no estamos súper súper mal bueno entonces dije no pero yo no me puedo caer esperando a que ellos reaccionen y les pase y pues obviamente en pandemia uno encerrado y en dos solotitos dije no yo tengo que ponerme a dedicarme a hacer mi proyecto y poderlo presentar a fondo emprender cuando emprender es una entidad pública que es manejada con el sena en la actualidad nuestra empresa está financiada con los recursos de fondo emprender el distrito barranca hermeja estos son recursos públicos que le dan a los empresarios emprendedores para que puedan sacar sus empresas a flote sí sí vi la oportunidad de una vez y yo dije no esta es y lo voy a hacer y yo sé que voy a pasar yo monte todo el proyecto con la ayuda de otra profesora y ella pues muy muy amable mejor vamos a hacerle vamos a hacerle y yo dije listo pase gracias a dios hoy le agradezco mucho allá porque fue mi apoyo y fue el mejor puntaje o sea esto lo calificó la universidad nacional es por un filtro magnético san ni una persona lo califica y noventa y ocho punto dieciséis sobre cien o sea súper bien nosotros pues eso lo ponemos pero la gente nada la gente prefiere botarlo al sifón en vez de traerlo acá y uno le da la libra de arroz empecé a iniciar a reciclar aceite cuando ya pues teníamos todo lo que la materia la materia prima insumos ya nos habían dado la maquinaria pues teníamos el personal iniciamos el proceso de 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 tocar puerta a restaurante restaurante decirles que nosotros somos emprendedores somos de aquí de barranca generamos empleo aquí en barranca pagamos impuestos aquí en barranca y que queremos salir pues a flote queremos ser una empresa consolidada de barranca así y es así como en la actualidad pues nos dedicamos al reciclaje del aceite cocina usado primero estamos haciendo eso como consolidando las personas de que nos lo entregue a nosotros a que conozcan que hay una una empresa en barranca bermeja que recicla el aceite cocina usado y adicional en contraprestación les paga por hacer esta gestión ahorita tenemos una campaña que se llama separados es separados que quiere decir pues que no contaminemos el agua con el aceite que automáticamente encapsulemos el aceite no lo botamos por el sifón mira que un litro de aceite contamina mil litros de agua esto pues es perjudicial tanto para la salud de los animales como del ser humano sí porque pues de los de los ríos captamos el agua de las ciénagas para nosotros el consumo humano para bañarnos para todo esto sí adicional de eso pues las alcantarillas pues se rebosan se impregnan de esta grasa entonces qué hice yo yo vi un problema quise darle solución entonces mi solución es pues brindar la capacidad de entregarle a las personas mercado muchas veces en los hogares vulnerables o extractos más bajos pues no tienen a veces para comer entonces yo dije pues yo les puedo dar de comer pero si ustedes me entregan a mil aceite cocina usado que botan al sifón entonces es como un eco canje si le llamo yo entonces también si la persona no quiere el mercado pues yo le doy su platica para que pueda comprar otras cosas para que pague los recibos para quien sí en la actualidad estamos llamando a todos los presidentes de los barrios y les llamamos para hacer juntas de acción comunal y decirle pues a las personas una a una que mire que estamos reciclando y todo el proceso que hacemos con el sector gastronómico tocamos puerta a puerta y les decimos que nos vendan ese residuo porque son los que más generan el aceite si ellos muchos ya me conocen y muchos ya me entregan el aceite pero pues hay otros que no me lo entregan porque porque hay otras personas que lo hacen verdad y que pagan mucho más plata de la que yo puedo pagar pero pues esas personas para que usan este aceite o como lo hacen hay otras estrategias de que usted me da dos pimpinas de aceite cocina usado y yo te doy una pimpina limpia como podemos soportar que este aceite es limpio como podemos soportar que si es es legal lo que hacen dos pimpinas aproximadamente sacamos cuatro toneladas quincinales esto estamos haciendo para descontaminar los cuerpos hídricos y yo les brindo no sólo un servicio de reciclaje sino que también les brindo un acompañamiento empresarial en cuanto a las partes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo qué es lo que me hace diferente esto sí que les brinda un apoyo a los restaurantes a los dueños de los restaurantes porque porque secretaría de salud hace inspecciones a cada restaurante les pide el certificado de exposición final les pide que lleven una carpeta con toda la documentación yo adicional entrego una carpeta con todos mis documentos de la empresa nosotros contamos con permiso uso de suelo con el la licencia de bomberos con el permiso de la cas para poder hacer esta gestión adicional pues esto no sólo recolectamos en barranca armeja sino a sus alrededores desde aguachica también nos traen aceite el catatumbo y así es como hemos crecido que se la vea papá que se la vea papá y inicio durísimo duro a veces me voy a estar con mi hija me voy en la moto cargo ocho pimpinas desocupadas para poder seguir sí porque soy muy ambiente ambientalista porque quiero salir adelante porque sé que es un producto rentable y ganador porque es genero empleo a personas que no las tienen en cuenta en otras empresas personas que son de pronto vulnerables porque no tienen la capacidad cognitiva completa como para hacer trabajar en una empresa pero no gracias a dios hemos salido adelante los restaurantes me prestan mucho apoyo y también le agradezco mucho a don martín que tiene una empresa de transportes él me deja almacenar aceite en su en su en su bodega yo reciclo el aceite lo lo pongo en la moto y hoy lo llevo a donde un martín y cuando tengo ya suficiente 20 pimpinas contrato una chana para que me lo traigan hasta acá entonces pues es duro pero mis lágrimas son de felicidad de saber de lo que yo he sido capaz de saber de que a veces uno no es nadie pues obviamente sale adelante y lo es todo yo no busco pues personas que tengan estudio porque pues obviamente sé que de pronto se van a cansar porque el aceite cocinosa no es para todo mundo es un proceso difícil y de todos los días estar en el restaurante diciendo venga tiene aceite hola mira estamos reciclando hola que necesitas estamos acá no no hay no no pasa el martes pasa el miércoles antes de las personas se cansan de eso si entonces yo le genero empleo a madres cabezas de hogar a personas discapacitadas a jóvenes que tengan el empeño la dedicación para poder salir adelante si ahorita en la actualidad pues no contamos con un transporte para poder recolectar todos y ser un solo recorrido pero pues estamos en la búsqueda de comprar un vehículo de segunda para poder hacer esta gestión y que nos queda un poquito más más fácil aún así a todo esto ahorrado para comprar un vehículo y pues en ese proceso estamos y después de cuatro fin finas quedan las manitas así pero bien bueno actualmente contamos con una pequeña planta para hacer el proceso de filtrado yo tengo es un diseño de una planta para poder hacer desengrasantes hacer jabones y todo lo que es el proceso pero pues ahorita lo estoy vendiendo materia prima para hacer biodiesel si esto quiero agrandar la empresa quiero pues montar toda la planta y pues generar más empleo y crecer más no sólo es radicarnos a las recolecciones aquí en barrancas sino pues a nivel nacional en la actualidad si nosotros tomamos a ver yo hago por acá un ejemplo un poquito de aceite de cocina reutilizado y le aplicamos el producto vemos la reacción como rompe las cadenas influye en él y el aceite da un proceso y lo convierte como si fuera agua así sin necesidad de restregarlo sin necesidad mucha gente a mí me dice maría pero eso tiene tantas profesiones porque no va para una oficina y gana cuatro millones y medio y estás bien allá y no te estás asoleando no estás sufriendo no está nada y ya está bien entra horario flexible y ese yo le digo no o sea la vida del emprendedor es diferente la vida del empresario o sea yo me caracterizo y te es diferente y no me veo no me veo en una oficina de pronto estando ahí cumpliendo horarios teniendo un jefe encima o sea porque no te yo dije bueno mi hija no tengo aquí quien me la cuide no yo prefiero tener una empresa así sea poquito empezar de cero tener a mi hija al lado crearla al lado y seguir adelante sí pero se tiene mucha fuerza maría para llevarse las pimpinotas nos toca cargarlas de todas maneras donde salga la cantidad de aceite que salga cada una pieza más o menos 20 21 kilos y se cargan si alguien pues me llama me dicen mi maría tengo 20 pimpinas de aceite cocina usado están bien yo automáticamente cuadro y coordinó porque la empresa que nos recicla el aceite a nosotros para hacer el biodiesel que tiene todas las licencias ellos cuentan con vehículos adicionales y me prestan el apoyo para la recolección entonces automáticamente hacen el contacto conmigo yo valido cuántos bidones o pimpinas tiene le pagamos por el bidón y coordinamos la recolección en este caso pues este aceite es biodegradable si pues cae a la superficie al suelo a la tierra no va a contaminar así difíciles o sea muy pero muy difícil pero pues se puede lograr con mucho esfuerzo con mucha dedicación y pues siempre tener el objetivo que es lo que quiere uno y para dónde quiere ir y pues obviamente que uno a veces uno se desmotiva llega uno cansado y yo llego y me siento en la cama y digo dios mío no puedo más no puedo más y lloro y digo no puedo más es muy difícil cambiarle el chip a la persona o sea este este negocio es mucho más difícil cambiarle el chip a la persona y decirle venga no lo bote entreguen me lo venga esto no lo haga eso es contaminación eso es eso es matarnos porque en la nosa nosotros contaminamos el agua y que para el consumo de nosotros y se sabe que el cuerpo está prácticamente tiene un 70 80 por ciento de agua así y entonces uno puede vivir sin comer por ahí cuatro días pero sin tomar agua ni un día si uno hace el ejercicio en la casa de no tomar agua un día o ni una gota de nada obviamente no se puede entonces pues esa es la invitación también si te gustó este vídeo te invito a quedarte en mi canal suscribirte y seguirme en mis otras redes sociales para conocer más contenido como este